La idea nació a través del contacto que mantuve con el director de Primera Sound y fijamos unos objetivos que era de detectar el talento de la industria de la música, descubrir proyectos creativos, innovadores y disruptivos dentro de esta industria de la música. Ver la posibilidad de incubar nuevos proyectos dentro de la ciudad de Barcelona. Queríamos aprovechar la ola que hay en Barcelona para poder crear este evento. La ola, me refiero a la ola emprendedora y el ecosistema que se está creando. Creo que en realidad todos tenemos muy presente la música, es la banda sonora de nuestras vidas, constante. Y sobre todo para mí, en mi caso, cuando es en música en vivo, ese acercamiento ya es como el punto culminante de esa relación. Yo creo que Barcelona es una ciudad muy activa musicalmente. La gente de Barcelona es muy curiosa, con muchas ganas de descubrir nuevos artistas, nuevas tendencias. Y creo que un festival como el Primavera no podría existir en otra ciudad que no sea Barcelona. Yo creo que todavía nos faltaba dar este paso de conexión con los que vienen con nuevas ideas, la innovación y poder darles salida a conectarlos con el mundo empresarial y de inversores. La verdad es que en esta primera edición del 2014 de este concurso internacional de ideas y proye de inversión se han superado todas las expectativas porque hemos recibido más de 30 ideas y proyectos de diferentes ámbitos tecnológicos, de aplicaciones, de servicios y además de diferentes localidades, no solo de Barcelona, sino también de zonas como el País Vasco, de Madrid, de Sevilla y también a nivel internacional, desde Estados Unidos, Francia y Alemania. Creo que en las ideas que hemos visto hoy hemos visto la realidad del mercado en sí, que hay gente que tiene más foco en el consumidor, hay gente que no tiene tanto foco en el consumidor sino en las plataformas, otros que piensan desde un punto de vista mucho más de ingeniero en desarrollo de producto, con lo que es una auténtica realidad del mercado, de cómo se inician proyectos empresariales y sobre todo en el mundo digital. Sobre todo lo que quizá me gustaba más es que hay una alta capacidad para asumir proyectos de un alto nivel de ingeniería en el mundo de la industria musical que parecería que en Barcelona, Cataluña o España realmente costaría más de que existieran y que debían existir más en Londres, en Asia o en Estados Unidos. Realmente aquí hay proyectos que pueden ser apasionantes. En el taller, los secretos de un elevator pitch con gancho, hemos trabajado en tres puntos fundamentales. El primero es comunicar con gancho, con gracia, conectar con esa audiencia. El segundo, el aceptar cuáles son las emociones que tenemos cuando damos ese discurso y también identificar las emociones de nuestra audiencia, cómo se sienten. Y el tercer punto es adaptar el discurso a las diferentes audiencias. Cada persona es distinta y por lo tanto el discurso ha de ser distinto. El formato del concurso ha sido totalmente acertado. Se ha puesto un festival al servicio de las ideas y proyectos de emprendedores y básicamente se aprovecha el momento que el festival está ahora en marcha para que los emprendedores puedan explicar sus proyectos ante inversores y ante los jurados. Yo creo que es algo muy sano y saludable el participar en concursos y ante un jurado o unos inversores presentar tu proyecto. Yo creo que estamos en un país que no sabemos presentar los proyectos como lo presentan en Estados Unidos y saber presentar proyectos es algo muy importante para cualquier startup. Fue realmente sorprendente ver la cantidad y variedad de proyectos presentados. Para mí fue una experiencia muy agradable y enriquecedora poder aprender un poco más de esta industria y comprobar las ganas y la pasión de todos los emprendedores en este sector. Yo creo que todos los sectores son interesantes para innovar. La peculiaridad que tiene la industria de la música es probablemente el sector que tiene más urgencia y necesidad para reinventarse. El modelo de negocio tradicional de esta industria está extinguiéndose y hay que generar nuevos modelos de negocio para que tenga una viabilidad. Y es por eso que yo creo que existen muchísimas oportunidades y hay mucha posibilidad de crear compañías que realmente pueden cambiar las reglas del juego y puede tener un gran retorno para los inversores. Cuando vi asociación entre el Primavera, Sound con un fondo de inversión, me pareció algo extraordinario. Bueno, yo creo que estamos seguramente en el mejor momento de la historia para emprender y posiblemente este es el mejor sitio para emprender o uno de los mejores sitios. O sea, que estamos en el momento adecuado y en el sitio adecuado para emprender porque nunca como ahora, sobre todo el bajo coste de la tecnología, todo el ecosistema de emprendimiento que se ha ido generando durante los últimos tiempos ha permitido que existiera una maquinaria muy bien preparada para que el talento y la gente que tenga ideas pueda convertir estas ideas en realidad. Yo creo que yo soy un gran defensor de los concursos. Me parece que es una fórmula muy buena, primero, para que aflore el talento y luego creo que incluso la propia competición que se genera y el hecho de que cada uno de los participantes o cada uno de los equipos tenga que competir y por lo tanto hacerlo muy bien y trabajar muy bien la explicación y la comunicación de su proyecto pues en sí mismo hace que el proyecto evolucione más. Nosotros en tanto que aplicación hecha por músicos y para músicos hasta ahora en el ámbito de la emprendeduría estamos un poco huérfanos en el sentido de no existir un foro especializado en España en tecnología musical. Bueno, esta competición fue genial para nosotros porque a primera vez nos da visibilidad para nuestro proyecto y también lo que me aprecio es que está enfocada en la industria de la música porque es un sector muy específico que aquí te encuentras muchas personas increíbles y te encuentras grandes contenidos y te interconexas sobre la industria de la música que todos estamos pasados. Para Play With Me esta experiencia ha sido muy importante principalmente porque creemos que nos ayuda a darnos a conocer y ampliar nuestra red de contactos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!